Hoy conocemos al ciervo de la pintura de Marcelo Pombo en la exposición Manifiesto Verde. Desde fines de los años 80, las obras de Pombo se han dedicado a la representación de un mundo sensible a través de una iconografía fantástica y preciosista. En sus obras crecen escenas fantásticas a partir de la acumulación de gotas que el artista vierte meticulosamente para crear ambientes frondosos, al mismo tiempo majestuosos y sofocantes. En esta obra, un ciervo con rasgos antropomórficos devuelve la mirada a los espectadores que lo observamos fascinados. Sus astas, que parecen ramas de un árbol cubiertas de enredaderas, acaban en formas rectangulares que evocan pinturas dominadas por el verde. Como en estos cuadros que mandan del ciervo de fantasía, en las obras de Pombo, lo artificial y lo natural se integran con naturalidad, creando un mundo que atrae tanto como obnubila. ¡Gracias!